¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La madre de María Jesús Ruiz se encara a Julio Ruz en GH Duo, le has quitado dos años de vida. Después de todo lo ocurrido con su hija en las últimas semanas, Juani ha decidido dar un paso al frente y presentarse en el plató de GH Duo para sacar la cara por María Jesús Ruiz y también para pedir a la audiencia que le permitiera, al menos, seguir una semana más en el concurso cosa que se hicieron puesto que la sexta expulsada ha sido Jolie. La madre de la modelo llegó con ganas de guerra y se enfrentó a Julio Ruz, al que se dirigía como don expulsado, algo que causó las risas de público. Tanto a él como a Gil Silgado les dijo que se iba a encargar de alejar a su hija de ellos para siempre, porque considera que ha llegado el momento de que deje su pasado atrás, pero ya de una vez por todos y de forma definitiva. Llevo aguantando mucho tiempo y ya no puedo más. No es normal lo que le están haciendo a esta chica. El señor expulsado y el señor del pañuelo, que no le han querido ninguno, ella no se quiere. Ella se echa la culpa. Aquí el microondas, ha habido dos microondas, veis normal en el siglo XXI que sea ella el microondas y que toda la casa se posicione en contra. Eso es normal. No aguanto ya más injusticia, comenzaba diciendo en un discurso en el que aseguró que había tomado una decisión rotunda. La voy a coger y la voy a llevar a que la cuiden. Esa chiquilla va a aprender a quererse, valorarse y saber lo que vale, relató mientras peleaba con Julio Ruz, al que le dijo que le había quitado la vida durante dos años. Asimismo también quiso desmentir que le gustaba Gil Silgado para su hija porque les ayudara económicamente, lo del baño no lo había escuchado Jorge Javier le preguntó si les había pagado el arreglo del baño, pero han dicho que nos han llenado frigoríficos, que me he ido a vivir a la finca, pero si yo vivo en la misma casa con mi marido desde que me casé. Así de firme se puso Juani, que fue poco a poco relajándose y terminó pasando por el aro cuando el presentador le pidió que le hiciera un tiki-tiki. Aunque al principio se mostró un poco reacia, al final incluso se levantó y lo hizo de forma muy regia. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.